Que no hiciste el handicap, que ganarle a Villalba y que me toque Messi Duplicá tus monedas en futgoles.com con apuestas deportivas Con el código SEBAS 10% OFF Resulta que es por cumpleaños y de repente se le ocurrió sacar cartas Locas como Ronaldo del otro extremo, Bale del lateral izquierdo Y demás posiciones extrañas en jugadores que en realidad no son extrañas Son posiciones en las que los jugadores ya estuvieron en esas posiciones Y actualmente se encuentran en otras Lo que vamos a hacer es tratar de armar unos buenos futgraf Buscando un excelentísimo futgraf, un 191 que se me viene negando grosso Y luego abrir unos sobres potentes para encontrar nuestro Happy Birthday Player Y me gustaría antes de que termine el Fut Birthday armar una ruleta rusa Depende de ustedes 12.000, 13.000 likes y lo disparamos No sean ratatouilles, den like y suscríbanse Antes de comenzar me vengo a FIFA Jackpot Pusieron nuevos packs, me voy a abrir un par de Fut Birthday A ver, a ver, a ver Quiero mis cartitas cumpleañeras Mis Happy Happy Hoi Hoi Si soco bien ahí 133.000 monedas Primer pack Doble Fut Birthday ¿Cuánto vale el pack? 230 No fue muy bueno Necesito Bien con este Happy Con este ya igualamos este pack Pero necesito otra Como esa que vino Y ahora sí Quedamos 100 arriba Por lo cual venimos igualados Nuevos packs Me voy a abrir otro A ver, a ver, a ver, a ver Icono, icono, icono Paolo de 92 Me vuelvo loco Un millón 145.000 monedas Un pack que si no me equivoco Vale 500 Profit Por la cara A ver, a ver Uno más de icono Uno más Uno más Uno más Uno más de icono Bien con Mataus De 91 Profit Otra vez al carajo Y he juntado Entre lo que tenía Y lo que junté ahora 3 millones Casi y medio De monedas Una auténtica locura Amigos Tengamos en cuenta Que es el momento De pasarnos las monedas A nuestra cuenta La gente de FIFA Jackpot Garantiza Que con el Comfortrade Nos podemos pasar Hasta un millón De monedas Y no pasa Absolutamente nada Y con el pase De monedas Mediante jugadores Hasta 500k Es gente muy confiable La de FIFA Jackpot Debo reconocerlo Me sorprende Lo que me han dicho Que mencionen Este video Porque dicen Que su sistema No falla nunca El sistema De Comfortrade Es muy simple Tenemos que agarrar Absolutamente Todos los datos Que nos están pidiendo acá Y ahí poner Y una vez que lo realizamos El sistema de ellas Nos va a realizar El pase de monedas Recuerden poner Absolutamente Muy bien Cada uno De estos datos Y una vez que esto sucede Las monedas Luego van a estar En nuestra cuenta En cuanto al sistema De monedas Con el pase de jugador Una vez que elegimos La cantidad Que nos queremos pasar Nos pide Que alistemos Este jugador Y atención Porque si este jugador No lo tenemos El sistema dice Que lo tenemos que comprar Por 800 monedas En el mercado Y ellos luego Nos van a reconocer Esa compra De jugadores Por lo cual Las monedas Nos van a llegar Absolutamente Limpias Y no vamos a tener Que pagar Ningún costo Amigos En la descripción Tienen absolutamente Toda la información Recomiendo que prueben suerte Y luego Se pasen sus monedas A ver ¿Viene el primero? No No vino el primero Y me parece que Un carrasco de 85 Teniendo en cuenta Que Neymar Tiene varias cartas Va a ser el elegido A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver Very flojo Primer jugador De footverde Y lo vamos a elegir Además es el que más media tiene Pulga de 99 Otro no quiero Está siendo bastante Histérico Esto chicos Dos posiciones Un toti Y un icono Mínimo Ese silba de 90 Vale oro A esta altura Icono 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 Conte quito Vamos con Aspi De 87 Sin duda Y a ver acá Que otra posición Yo creo que el Varane Es clave No tiene ni por casualidad Pinta buena Pero viene el primer toti Y terminamos De momento Esto así 88 79 Vamos por acá Con este vieira Ahí Mirá, mirá Mirá lo que estoy Con lo poco que me tengo que conformar Hermano Y me toca el plata Si era poco Me toca el plata 87 88 Lo difícil que va a ser Llegar al 190 Acá voy a elegir este por medio Nada más Porque el otro Ok Ha salido otra carta de Phil Verden A Samoa MC Tiene linda pinta De que corre, corre, corre Pero voy a elegir a Sarabia Porque Sarabia Por ahí Creía que me servía A Pepe Mel Y sumo solamente Dos de química 87 97 Fracaso Rotundo De momento Garecito 20 6 de 90 Estoy bloqueando La otra Footverden A ver si acá Me sale un bicho No Messi tampoco Chicos Muy Pero muy flojo De verdad Con estos footraff No entiendo Que está pasando Vamos con Gómez Por acá De 82 Y a ver acá Toti Algo Que levante esto Pero picante De verdad Si toda esta malaria Se me va a resolver Con una carta Footverden Ok Te lo compro Pero necesitamos Empezar Cuarto jugador No brillante Dentro del equipo Titular O sea Matame Ronaldo Chobi 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 Y en 25 Me sirve Lo voy a elegir Porque Porque Lo tengo que elegir Otro por acá Con Pérez de 82 Segundo footverden Por acá Algo que me ayude Y levante esto A ver acá Eli Que sirva 88 Alba ¿Me levantas algo? Ahí está Bueno Lo encaminamos A la mediocridad Lo encaminamos Porque 86 99 Y estoy contento Claro Porque venía horrible Esto 85 Por acá Mirá lo que me estoy Conformando O sea Imagínate Bien Lindo nariz Ahí tendríamos que estar Un 87 88 Y te digo que Toma otro color Con este Casemiro Ahí Voy a elegir a Casemiro Me voy a cagar En el alba Footverden Pero necesito Levantar acá Todo indica Que con esto Vas un técnico De pedo De pedo De pedo Varias cartas De footverden Dentro del draft Pero ahora voy a abrir Sobres Porque quiero El caminante Cumpleañero El footdraft Últimamente Me está haciendo El amor Chicos Está Ronaldo Happy birthday Está el Messi El champion Y hay un montón De jugadores De footverden Tengo que encontrar Uno No te pido Dos, tres O cuatro Uno que me haga Feliz Ay Messi No Juro De corazón Que pensé Que había Puleado El sobre Pero no ¿Cuándo ¿Cuándo Me va a tocar? ¿Cuándo Me va a tocar? ¿Por qué me hace esto? ¿Por qué me hace esto? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Muy buen pa Pero no puede ser Dejate de joder Era Messi Era Messi Era Messi Ay, 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 el troleo que me comí Era la pulga, hermano A ver si se viene Panelazo A ver, a ver, a ver No, no Es que Es que Es que me querés boludear Te encanta boludearme, ¿no? Te encanta boludearme Y Cardi Medio 86 Interesante Interesante De verdad Pero Como que Como que Me siento boludeado Desde el draft Hasta los sobres No puede ser todo troll A ver Panel Español MC Arsenal Kikito Kikito Cazorla Medio 83 No te cuesta nada Un footbird O un Messi Del Del Muy parecido Que no me diste Dale, 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 dale A ver, a ver, a ver Último pack Que querés que te diga A eSport Le encanta Boludearme Or Música lost